Amigos la temporada 8 está aquí y con ella nuevas armas míticas Así es amigos hay nuevas armas míticas y en este vídeo les voy a enseñar cómo conseguir el rifle de asalto de ráfaga de Sloane Es un rifle de pulsos bastante bueno que es automático Ahí está como ven puras ráfagas rápidas, ráfagas rápidas y bastante dañinas Así que quédense hasta el final del vídeo y aquí les voy a enseñar cómo conseguirlo Bueno para poder empezar les voy a explicar un poco de cómo se puede conseguir esta arma Tendríamos que entrar a una partida de solo, duos o squad para poderla sacar en multijugador En este caso yo lo estoy haciendo en laboratorio de batalla para poderles enseñar exactamente cómo es que se puede hacer Lo primero que tendríamos que hacer sería lutear pero en esta zona Por aquí por muelles mugrientos luten bastante bien Y una vez que ya estén armados, que ya tengan bastantes cosas vamos a venir a esta zona Como ven aquí está la zona de los cochesachos chatarra Pero en esta ubicación se encuentra la doctora Sloane otra vez Les enseño en el mapa Es aquí esta zona Entonces ahora lo único que tendremos que hacer es tener bastante cuidado Y ser bastante fuertes y letales Porque tenemos que matar a la doctora Sloane y es un jefe bastante complicado Es mañoso porque como se teletransporta no vuelve a ser la misma doctora Sloane O sea puede cambiar alguno de los tres que hay ahí Entonces tienes que tener bastante cuidado con quien puede ser Entonces por eso les digo luten bastante bien Primero Ahí está Listo Una vez que la matamos siempre nos va a dar dos drops Los drops que nos va a dar aquí está es el rifle de asalto de ráfaga de Sloane Y también nos va a dar un escáner de reconocimiento El escáner de reconocimiento todavía sigue en esta temporada Y esa es una de las maneras en la cual lo podemos obtener Vamos a ver que el rifle de Sloane va a ser un arma bastante fuerte Ya que es un rifle de ráfagas pero automático Y aparte hace más daño Entonces es bastante bastante fuerte Es un arma bastante letal Pero para poder conseguirlo si tenemos que estar bien armados Y venir y destruir a todos los guardias de la OI Entonces esa es la manera en la cual vamos a poder obtener esta arma mítica Bastante interesante Bastante buena Y se la recomiendo bastante Una de mis favoritas Espero este video les haya gustado amigos Ya saben que si les gustó Dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos Cualquier video que quieran de sacar de XP o de los desafíos Lo van a tener en el canal Así que no olvides suscribirte Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao Bye